La temporada de lluvias que se registran en Colombia han causado afectaciones en el departamento del Cesar, en el corregimiento Las Raíces, al norte de Valledupar. Decenas de familias se encuentran damnificadas debido a las inundaciones que se han presentado en esta población. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Roy Merbásquez Uribe, soy líder social, defensor de derechos humanos. Y en estos momentos pues estamos pasando, se puede decir que una calamidad en el corregimiento de Las Raíces. Así se encuentran los patios en el corregimiento de Las Raíces por las fuertes lluvias que han azotado en esta tarde, donde vemos pues que los patios están totalmente inundados. El portón. Mira cómo se metió el agua. Hoy sí pues. Esto fue con vendaval y todo hoy. Mira. Mañana quedamos presos aquí para poder salir. Bueno, ahí vemos las circunstancias que están pasando las comunidades, las comunidades aquí del corregimiento de Las Raíces con este desbordamiento. Creemos nosotros que es del río Aguas Blancas, porque todo el agua se está viniendo por la carretera, entrando por los patios. Bueno, vemos las dificultades. Vamos a llegar aquí donde la señora Beatriz, porque fue prácticamente la más afectada del corregimiento. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.